Y el día de hoy comenzamos nuestro programa con información en vivo y en directo del Palacio de Miraflores con el titular de la cartera de comunicación e información, Jorge Rodríguez, en vivo y en directo. Adelante. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela y le deseamos un grato y feliz almuerzo a todos los habitantes de nuestra patria venezolana. La Unión Europea en el día de hoy ha perpetrado una bochornosa acción. La élite que gobierna la Unión Europea obedeció sumisamente los designios que le diera la administración de Donald Trump de agredir la patria venezolana y de atacar la mesa de diálogo en República Dominicana. Tan pronto como el pasado sábado, 13 de enero, cuando nos encontrábamos a punto de firmar el acuerdo entre los sectores, un sector de la derecha venezolana y la parte venezolana representada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, comenzaron las presiones arteras de los centros de poder que odian ver y notar cómo las venezolanas y los venezolanos dirimimos nuestros asuntos por vías constitucionales, por vías pacíficas, por vías electorales. La democracia venezolana, que es una democracia sólida, que es una democracia ejemplo para el mundo entero, que es una democracia que me atrevo a decir, existen muy pocos países en el mundo donde se ejerza la democracia de manera tan plena como ocurre en Venezuela, le genera muchísimo resquemor a la administración de Donald Trump que preferiría ver Venezuela sumida en la agresión, en la violencia, porque cada vez que los sectores de la derecha regresan a la compulsión de ir hacia la violencia, pues reciben el aplauso de la administración de Donald Trump y de sus lacayos, como queda demostrado en los eventos del día de hoy, dueños, élites que gobiernan a la Unión Europea. Tan pronto como el sábado 13 de enero, a punto de firmar el acuerdo, pues recibimos por parte de la delegación de la derecha que resultaba imposible firmar en ese momento, utilizaron una serie de argumentos completamente descabellados y lo que realmente entendimos es que las presiones provenientes de Marco Rubio, de la congresista llamada alias La Loba de los Estados Unidos de Norteamérica y directamente de la administración de Donald Trump. Tanto a tanto llegaron las presiones que el procónsul de la administración Trump, el subsecretario para asuntos latinoamericanos, señor Thomas Shannon, se fue a España a ordenarle a Mariano Rajoy, que funge como cabeza de playa de las acciones agresivas contra Venezuela, de la administración de Donald Trump en la Unión Europea, a ordenarle que se perpetraran sanciones contra Venezuela. Pues hoy, obedeciendo, moviendo la cola como perro faldero, la élite que domina la Unión Europea decidió sancionar a siete honorables, decentes, gente de ley, gente cabal, patriotas verdaderos de la patria venezolana. No tenemos que solidarizarnos con estos patriotas, sino expresarles nuestro orgullo por la defensa acérrima que han hecho de la paz y de la vida republicana en Venezuela. Nos referimos al ministro Néstor Luis Reverol, al general en jefe Gustavo González López, a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Locena, sancionada porque hace elecciones en Venezuela, sancionada porque dudo que haya un país del mundo que haya realizado entre los meses de julio y diciembre tres procesos electorales determinantes para que reinara la paz en la patria venezolana. El 31 de julio, el 30 de julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. El 10 de octubre, la elección de gobernadores y gobernadoras de Estado. Y el 15 de diciembre, la elección de, perdón, el 15 de octubre, gobernadores, y el 10 de diciembre, la elección de alcaldes y alcaldesas. Vayan preparando más sanciones porque lo que viene son más elecciones, más democracia, más consulta y ejercicio pleno por parte de todo el pueblo venezolano de su derecho. Por más que nos sancionen, por más que nos agredan, por más que nos bloqueen, vamos a continuar expresando nuestro derecho a ser libres, a ser soberanos, a ser demócratas y a hacer respetar esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo veníamos anunciando, lo veníamos señalando en distintas oportunidades. Debe sufrir una poderosa lumbalgia el señor Julio Borges de todas las veces que se inclinó genuflexo a rogar a los distintos gobiernos de la Unión Europea. Tenemos pruebas de eso, tenemos testimonios de representantes de gobiernos de la Unión Europea que nos decían de la insistencia del señor Borges de todas las veces que se inclinó. Debe tener un profundo dolor en la zona lumbar, de todas las veces que se arrodilló, y el dolor en las rodillas también, aunque esas quizás no tengan tanto dolor en las rodillas porque ya tiene callos, de todas las veces que se le ha arrodillado a la administración de Donald Trump y a las élites que dominan a la Unión Europea. De tantas veces que fue exigiendo, solicitando, rogando por sanciones contra la patria venezolana y los patriotas venezolanos. Es un golpe también al diálogo de paz, de convivencia y paz que viene desarrollándose en la República Dominicana. Y es un golpe, además, artero, porque uno de los acompañantes, quizás el más insistente, el más persistente en este proceso de búsqueda pacífica, de solución de controversias entre factores políticos en Venezuela, es precisamente un expresidente del gobierno español, es precisamente un expresidente proveniente de la Unión Europea, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es una bofetada también contra el presidente Rodríguez Zapatero, propinada por estas élites que dominan la Unión Europea. Es un golpe por parte de quienes todavía tienen resquicios imperiales. Por supuesto, un imperio que ya ha desaparecido de la faz de la tierra y por eso se arrodilla genuflexo al verdadero imperio, que en este momento está dominado por la administración de Donald Trump. Es un golpe a la facilitación, a ese diálogo que viene realizando el presidente Danilo Medina, los cancilleres Miguel Vargas de República Dominicana y los cancilleres acompañantes del diálogo, los cancilleres de México, los cancilleres del canciller de Chile, el canciller de Bolivia, el canciller de San Vincen y las Granadinas, el canciller de Nicaragua y el canciller de Paraguay. Por parte nuestra, vayan preparando las plumas y las sanciones porque viene más democracia, vienen más votos. A buen entendedor, pocas palabras. Vienen elecciones, las elecciones que debamos realizar en este año 2018 y no nos van a detener los ladridos ni los colmillos afilados de los procónsules, de los lacayos de la administración de Donald Trump. Muy por el contrario, muy por el contrario. Y a las personas de la oposición venezolana que se sentaron con nosotros en estos días pasados, después de largos meses de haber logrado el presidente Nicolás Maduro con su insistencia, con su tenacidad de convocarlos en secreto, en privado, en público, de señalarles la necesidad de que fuera a través de una mesa de diálogo que resolviéramos controversia, logró en efecto el presidente Maduro que un sector de la oposición venezolana se sentara a dialogar con el gobierno bolivariano. Solamente queremos decir que ya entendemos el nerviosismo que mostraron la tarde del pasado viernes 12 de enero y todo el día sábado 13 de enero. Entendemos el sudor frío en sus frentes. Entendemos cómo les temblaban las manos en el momento en que les decíamos si ya tenemos acuerdo, ¿por qué es que no pueden firmar? ¿Quién no se los permite? Uno de ellos llegó a decirme, no podemos decirte quién, pero tú sabes quién impide que firmemos este acuerdo. Lo único que podemos pedirle a ellos, con nacionales, es que en algún momento recuperen el arrojo y la valentía que notamos han perdido hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.